Hola, soy Maxi, pero para los amigos, Maquiche Katsuragi, estoy con mi compañera Maite. Hola, aquí estamos en Laguna Verde, en el programa La Luz y Lagunina. Bueno, nosotros le quisimos poner ese nombre a este programa por homenaje a la perrita Lucy, que siempre nos acompaña a todos lados. Estamos creando este programa gracias a la Municipalidad de Valparaíso y a la Universidad Católica. Y aquí contamos con un equipo de panelistas, que nos van a hablar sobre tres derechos que ellos eligieron. Nuestros panelistas son Mical y la Mical eligió el derecho de ser protegida contra el trabajo infantil. El Eduardo eligió el derecho de tener nombre y nacionalidad. Y Carlito eligió el derecho al descanso, al juego y la cultura. Bueno, Mical, vamos a hacer la pregunta a ti primero. ¿Por qué crees que es importante ese derecho que eligiste? Porque actualmente se ve muy a menudo el bullying y creo que no... ¿Es algo preocupante para ti? Sí, si nos vamos por el tema del que se hacen trabajar a los niños, yo creo que a los niños no se les debe hacer trabajar porque ellos no tienen la misma fuerza que un adulto. Entonces, a los niños les corresponde estudiar y aprender lo más posible para... ¿Quieres hacer una pregunta? ¿Tú crees que es una necesidad de que los niños, si los papás tienen condiciones precarias, trabajen? ¿Cómo? Que si los papás son pobres y no tienen como para comer, ¿es necesario que los niños trabajen y no tienen plata? Creo que no, que los niños no deben haber ninguna excepción. Los niños sí o sí deberían de tener sus estudios. ¿Y cuál es la diferencia, el maltrato físico y el maltrato psicológico? El físico sería como herirlo verbalmente, que iría como decirle tú eres tonto, estúpido. Entonces, eso haría que el niño se sintiera más triste y eso podría llevar a que tenga depresión o con problemas así. Eduardo, ¿por qué crees que los niños tienen que tener una nacionalidad y un nombre? Para que reconozcan cómo se llaman, sus apellidos, quiénes son. Y de la nacionalidad, que puedan recibir beneficios que da el país, prácticamente. ¿Y tú crees que es importante que, por ejemplo, un niño, no sé, que venga de México acá a Chile, ¿tú crees que es importante que como que le hagan su serio de identidad acá en Chile, así? Ya no tenga la de México, por ejemplo. Yo creo que sí puede seguir con su nacionalidad de México, viniendo para acá igual puede, yo creo que debería tener. Carlitos, ¿por qué crees que los niños tienen derecho al juego, al descanso y a la cultura? Algo más coherente, por favor. Completa más de esa respuesta. Sí. Antes de notar la tecnología, antes de jugar bolita, canta. Yo te quiero hacer una pregunta, ¿por qué crees que actualmente los niños ya no jueguen como en el patio y prefieren jugar como juegos de computador o celular? Bueno, ha salido así, pues. Todo en los... ¿Cómo? ¿Cómo puedo explicarte? No quería jugar en otras cosas, pues. ¿Y tú prefieres, en vez de salir a caminar y, no sé, ir a la playa? Sí. ¿Tú prefieres quedarte en tu casa, en el celular? Sí. ¿Por qué? Ahora, sería un juego de free free, súper bueno, casi todos nos juegan. No, le di la espalda. No, no, no. Carlitos, ¿tú qué crees que es más saludable, jugar en el patio o estar jugando, no sé, Just Dance? Salir, jugar en el patio, jugar en la pelota, estas cosas. ¿Y cuál es tu juego favorito en el computador, en el teléfono? Más joven, yo ocupo más teléfonos en el compu. No, pero ¿cuál es tu juego favorito? Free Free. ¿Y por qué? Porque es bacán, es bueno, casi todos los juegan. Ah, ¿tú lo juegas porque también juegan como tus compañeros del colegio? Sí. Sí. Ah, sí. No, no, todavía no lo decimos. ¿A ti te divierte? ¿Tú podrías pasar así como horas jugando ese juego o también de repente cuando lo juegas mucho te cansas y necesitas pararte y hacer algo, no sé, actividad física? Sí. Inventa el juego. Sí, o... A veces me van a estar justo a jugar, tengo para afuera. ¿Querías hacerle una pregunta? A jugar. ¿Pero qué te lo comparte? Ah, porque eso tanto se puso. Muy bien. A ti, Mical, ¿alguna vez tú has sufrido maltrato físico o psicológico? No, pero sí he conocido muchos casos de personas a las que les hacen bullying, pero hay como casos en los que se quedan callados y no lo comentan. ¿Y tú nunca has sufrido bullying? Así, nunca, nunca, nunca. ¿Y tú nunca has hecho bullying? Es que yo creo que pasa... Es que creo que hay como... Hay niveles y niveles. Entonces, si tú ya, por ejemplo, puedo tirar la talla y... Un ratito. Un ratito. Pero yo creo que se vuelve bullying cuando ya es constante. ¿Y al niño que le estás haciendo esos comentarios no le gusta? Sí, también hay como el concepto de poner etiquetas a las personas. Por ejemplo, el Maxi ocupa lentes, entonces yo le voy a decir, no sé, cuatro ojos. Exacto. Entonces, tal vez a él le moleste y yo ni siquiera lo sé. Entonces, creo que también hace falta la comunicación. Por ejemplo, si el Maxi le molesta que le diga cuatro ojos, él va a decir... Debería decir como que, oye, no me gusta que me digas cuatro ojos. ¿Podrías decirme de otra manera? Cosa así. A mí me da risa. En el caso de él le da risa. Ya. Y... Eduardo, ¿tú has conocido casos de que las personas no tienen la nacionalidad chilena y que no tienen los beneficios que Chile les entrega? Yo no he conocido casos así aún. Eduardo, ¿tú sabías que existía este derecho sobre la nacionalidad o recién no más te estás enterando? Recién me estoy enterando de los derechos de la nacionalidad y eso. Y eso. Mical, ¿tú sabías que existía este derecho que tú estabas trabajando? Sí, sí sabía. ¿Tú sabías? Sabía que este es como un derecho muy importante y todo eso. Y tú, Carlito, la misma pregunta. ¿Tú sabías que existía este derecho? No. ¿No? ¿Y te agrada que exista este derecho o no? Sí. ¿Sí? Ya. Mical, ¿algún otro derecho que nos quieras compartir de que tú creas que sea importante y vital? Si hablamos así, yo creo que todos los derechos son como importantes. Pero así como el que más importante, según tú. Otro que te gusta, sigue. Yo creo que debería ser protegido al abuso, al explotación sexual y al secuestro y la venta. ¿Y qué opinas sobre ese derecho? Porque es como un poco como cruel, así como tan directo. Es que es real. Es como... Es muy cruel. Yo creo que es muy... Horrible de que existan cosas así, que a gente se les pase por la mente, no sé, vender niños. Porque los niños no se debían... Como en la Deep Web. ¿Qué vendría siendo eso, Maxi? La Deep Web es una página donde se venden cosas raras y, no sé, hay contenido muy raro. Entonces, ahí se venden personas. Ah, ok. Gracias por el dato. Gracias, gracias por ese dato. Muy interesante. Gracias. Ya. ¿Y tú, Eduardo, cuál crees que es otro derecho que es importante? Que no sea el mismo que elegiste tú o que haya elegido a la Mical. A recibir educación en el marco del respeto a nuestros derechos. ¿Y por qué crees que es importante ese derecho también? Yo creo que es importante porque uno necesita educación para aprender a leer. Para ser mejor personas. Para aprender a sumar. Para ser mejor personas. Ya. Cabe de aclarar que todos los derechos son importantes, ¿eh? Mical, ¿a ti alguna vez están vulnerados algún derecho? Ay, Carly. ¿Ah? ¿A ti alguna vez están vulnerados algún derecho que está aquí? Eh, no, pero sí sé que hay personas a las que sí les vulneran, por ejemplo, que así lo hacen trabajar o cosas así. ¿Y a ti, Eduardo, te vulneran algún derecho de los que están en la lista? Eh, no que yo sepa. Eh, no. ¿Ninguno? Ninguno. ¿Y, Carlito, a ti te vulneran algún derecho? No. Ya. Y, Dino, aparte del derecho que tú elegiste, ¿cuál otro derecho te gustaría mencionar que sea importante? Que estén en la lista. Que estén en la lista. Mmm. ¿Cualquier derecho puedo tomar? ¿Al qué, perdón? Cualquier derecho. Ah, ¿tú crees que todos los derechos son importantes, o no? Sí. ¿Sí? ¿Y por qué crees que los derechos deberían sí o sí de existir? Eh, como... Ahora está casi todo trabajando los niños, los estudia, los manda a trabajar. Ya. Listo por el tiempo. Pero, eso. Eh, bueno, y aquí terminamos el programa La Luz y Lagunina. Esperemos que les haya gustado y más adelante seguiremos con esta radio y le pondremos más empeño porque esto en realidad era como un ensayo. Y quiero que recuerden que gracias a la Municipalidad de Valparaíso y a la Universidad Católica que estamos haciendo este programa. Porque ellos nos enseñaron a todo lo que dijimos ahora porque la verdad nosotros no teníamos ni idea de lo que había que hablar. Sí, y bueno, le pusimos La Luz y Lagunina en honor a La Luz y todo eso. Ya. Eso, eh, gracias. ¿Quieren despedirse? Gracias. Un saludo a alguien. Eh, chau. Adiós. Chau. 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 Chau.